El Espíritu Santo 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 o si tranquilo a la institución del pecho ¿Puedo dejarme en mi alma? ¿Puedo dejarme en mi alma? ¿Puedo dejarme en mi alma? ¿Puedo dejarme en mi alma como un granito? ¿Puedo dejarme en mi alma? 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 ¿Pued ¡Suscríbete a mi alma! ¡Suscríbete a mi alma como una hermosa del día! ... 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 Makan pagi ku siapkan semua Bang Sam Matilah kau hilang perasaanmu Apa memang pindah ke lain hati Jadi aku harus apa Masa si Bang Samdian saja Atau memang kau tunggu Jatuh ke tanah Agap diriku Pagai ranting yang kering Bang Sam Ayo ini yang dua gelau nih Hahaha Ku rasa ku berbakti untukmu Makan pagi ku siapkan semua Bang Sam Matilah kau hilang perasaanmu Apa memang pindah ke lain hati Jadi aku harus apa Masa si aku diam saja Atau memang kau tunggu Jatuh ke tanah Gimana Bang Sam Lagi Anggap diriku Pagai ranting yang kering Bang Sam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!